No era ni el resultado que esperábamos ni la actuación, pero bueno, el resultado son los que marcan. Segundo tiempo nos vimos superados y marcó la diferencia. Unos 45 minutos finales que nos equivocamos y el rival aprovechó. Que sin duda que no era lo esperado y sin duda que nosotros teníamos la idea de otro resultado, pero es la realidad, lo que dije recién, que tuvimos unos segundos 45 minutos muy malos y eso marcó la diferencia que está en el resultado. Continuamos con el fútbol. El fútbol es tan inexplicable algunas veces que si tuviese la respuesta la daría, lo hubiese implementado en campo. Con el resultado ya terminado y cerrado, seguramente que se harán conclusiones, se verán reflejadas los errores, equivocaciones, si hubo un tiempo más, un tiempo menos, en realidad. El fútbol es la matemática inexacta, así que a partir de ahí hay cosas que no se pueden explicar, simplemente mirar en el juego, sin duda que somos responsables de que terminamos como terminamos, pero bueno, el fútbol lo que tiene son estas cosas, no siempre es exacta la matemática. Sí, nos llama la atención el hecho del resultado, sí. Obviamente que eso es consecuencia también de a medida que fueron transcurriendo los minutos, uno se va batiendo, evidentemente, y bueno, a uno que le ha tocado también estar dentro de un campo de juego, entiende esos momentos y empieza a cometer errores, más errores, y el Río los aprovecha sin duda. Nos duele que haya sido justo en un clásico, nos duele que haya sido ante la gente de ellos, nos duele ante perder la punta, pero también nos tiene que hacer reaccionar. Así que esto es prueba y error, es ante un golpe duro, levantarse, reponerse rápidamente, porque el tiempo no da respiro, el fútbol no da tiempos, y de eso hay que levantarse rápido, y bueno, a partir de ahí empezaremos a trabajar, así que la preocupación se tiene que tornar en ocupación, y nos empezaremos a ocupar sin duda.